Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. El triste final de Halil Ibrahim Sayan. El famoso actor Halil Ibrahim Sayan, uno de los rostros populares del mundo de la televisión, apareció recientemente ante el público con su nueva serie que protagoniza. Sin embargo, los frecuentes cambios e incertidumbres en la industria indican que esta serie será inesperadamente corta. Según los anuncios, la serie de televisión Kirli Zepeti tendrá su final próximamente, lo que causó gran sorpresa y tristeza entre los espectadores. Kirli Zepeti fue una producción protagonizada por Halil Ibrahim Sayan que empezó con grandes esperanzas. La serie, que mantuvo al público pegado a las pantallas desde sus primeros episodios, llamó la atención por su apasionante historia y sus impresionantes actuaciones. Sin embargo, a pesar de recibir reacciones positivas entre el público y la crítica, la serie inesperadamente decidió terminar. El hecho de que la serie llegue a su fina afectó profundamente tanto a los fans como al equipo de la serie. Si bien los fanáticos de Halil Ibrahim Sayan apreciaron su exitosa actuación, y el valor que agregó a la serie, estaban muy decepcionados de que la serie terminara antes de tiempo. Sin embargo, los productores y el equipo de la serie manifestaron que hicieron una evaluación cuidadosa al tomar esta decisión y trataron de tomar la mejor decisión. Aún no se ha dado información clara sobre la fecha final de Kirli Zepeti y cómo terminará. Sin embargo, los productores afirmaron que planean ofrecer a la audiencia un final inolvidable y despedirse dignamente de la serie. Este episodio final revelará una vez más la lealtad y el amor de la audiencia por la serie, y reflejará el respeto por los esfuerzos de Halil Ibrahim Sayan y el equipo de la serie. Aunque una era terminará con el final de Kirli Zepeti, se esperan con impaciencia los proyectos futuros de Halil Ibrahim Sayan y el equipo de la serie. Los espectadores esperan reencontrarse en sus nuevos proyectos y compartir otras historias inolvidables. Sin embargo, por ahora los espectadores que esperan el día en que Kirli Zepeti haga su final, se preparan para un proceso de despedida en el que harán sentir su amor, y apoyo a esta serie hasta el final. Creo que esta serie estuvo viva gracias a Halil. Pero aunque la historia empezó muy bien, evolucionó en diferentes direcciones en los siguientes capítulos. Por eso perdieron espectadores y ahora están llegando a la final porque no pudieron recuperar esa audiencia. Pero a Halil siempre se le ocurrirá un buen proyecto. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Podrías compartir tus opiniones conmigo en los comentarios? Adiós. Gracias. 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 Gracias.